Los demócratas han iniciado los trámites para, por segunda vez, inhabilitar al todavía presidente de los Estados Unidos. Ya es oficial. El motivo, según los documentos presentados por los tres congresistas demócratas, es la incitación a la insurrección por parte de Trump en el asalto al Capitolio del pasado miércoles. Si el vicepresidente no responde en 24 horas, los demócratas presentarán su impeachment convirtiendo a Trump en el primer presidente de la historia del país en ser sometido a dos juicios políticos durante su mandato. El partido demócrata ha presentado este lunes la solicitud formal de apertura de juicio político o impeachment contra el presidente estadounidense Donald Trump por un único artículo de incitación a la insurrección por su apoyo a las movilizaciones, que culminaron con el asalto al Capitolio por miles de sus simpatizantes el pasado 6 de enero. Los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero, que tomará posesión Joe Biden, pero sí permitirían inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024. La moción para la tramitación de urgencia de la solicitud ha sido recurrida por los republicanos, pero el proceso de juicio político contra Trump está ya formalmente abierto. El texto presentado sostiene que Trump repitió afirmaciones falsas sobre su supuesta victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y arengó a sus seguidores en un discurso retransmitido el propio 6 de enero. Igualmente menciona la llamada telefónica de Trump al secretario de Estado de Georgia para presionarle para que le buscara un millar de votos para dar la vuelta al resultado a las elecciones en dicho territorio. Trump se convertirá con este proceso en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos procesos de constitución después de que en febrero de 2020 fuera absuelto tras ser acusado de abuso de poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a su rival político Joe Biden y a su hijo Hunter Biden por sus actividades empresariales.